Hola, mi nombre es Roberto y hoy te voy a contar todo lo que debes saber sobre Bioprost antes de comprar el producto. También tengo dos alertas muy importantes, así que presta mucha atención a lo que tengo que decirte. Lo primero que debes saber sobre Bioprost es, tenga cuidado en qué sitio web compra Bioprost, ya que Bioprost solo se vende en el sitio web oficial. Para ayudarte, te dejo el enlace al sitio web oficial con 50% de descuento, abajo en la descripción de este video. Entonces, ¿qué es Bioprost? ¿Realmente funciona? Bioprost es un suplemento desarrollado en base a la investigación de laboratorio y la práctica médica, con años dedicados a su investigación clínica. Después de buscar mucha información sobre productos en internet, finalmente tuve el coraje de arriesgarme e hice mi pedido. Bioprost llegó rápido, no tuve que esperar mucho. Empecé a usarlo el mismo día y hoy con solo 15 días de uso, puedo decir que estoy teniendo muy buenos resultados. A mi esposa le encanta. Con Bioprost, mi libido es mayor, tengo más energía y el sexo dura mucho más, y es duro como una roca. Ahora puedo decir que vuelvo a tener una vida sexual plena. Entonces sí. Bioprost funciona, puede confiar en este producto, muchas personas obtienen excelentes resultados con Bioprost. Sin embargo, debe tener en cuenta que cada cuerpo reacciona de una manera única. Esto es un poco obvio, pero lo digo para que puedas ser realista sobre su tratamiento y expectativas. Y necesita usar el producto correctamente para obtener buenos resultados. No lo olvides. Realmente espero que este video te haya ayudado y también espero que Bioprost te ayude como me ayudó a mí. No se demoren, les dejo aquí debajo del video el link al sitio web oficial con un 50% de descuento.